Ya estamos de regreso, gracias por quedarse con nosotros ya. De verdad aquí está el güero, que trae un antojo de chilaquiles. Se lo vamos a conceder, nada más porque, nada más porque lo queremos. Es la cruda, ¿va? Pues no, la cruda, pero los chilaquiles... La cruda realidad. La cruda realidad, no, de verdad que los chilaquiles son buen hermoso, buen hermoso. Oye, caen bien de desayuno y de cena, de entrada. De cualquier tiempo, de cualquier tiempo. Hasta en la comida con una arrachera, una tan pequeñita. Sí, cómo no, sí. Aparte ya traen su pollito. ¡Ay, Pedrito, Pedrito! Y un rato, nos le echamos, ¿no? Ya, de una vez. Y aparte, esta es adobada. Seguen, o sea, para hacer el adobo, un poquito, la variante es muy chiquita, pero bueno, nos vamos a ir con un poco de consomé de pollo, jitomates, que pueden ustedes partir nada más en cuatro, dos tipos de chiles, los que ustedes quieran en casita, pero que sean chiles secos, que estén hervidos, nada más así como blanqueaditos, para que queden suavecitos. Le vamos a poner un poco de sal, cebolla, ajo, sazonador en polvo, aceite. Vamos a utilizar un poco de totopos ya, de tortilla deshidratada. Se la recomiendo deshidratada para que no la tengan que freír y entonces quitar un poco de calorías al platillo. Le vamos a poner también pollo, quesito y un poco de crema, que puso unas guarniciones por excelencia a los chilaquiles. ¡Oh, me equivoco! ¡Claro que no! Y bueno, dije aceite, ¿verdad? Nada más vi... Oye, digo, vamos a llevar aceite y nada más vi al güero. Sin aceite, de verdad, no lo necesitamos. Gracias. Todo tuyo. No lo necesitamos. Y sí, tienes razón, la verdad es que no lo necesitamos. Y aquí lo que queremos hacer son unos chilaquiles adobados, que son muy ricos, bajos en calorías. Entonces, realmente estás adquiriendo solamente los carbohidratos y pues todas las propiedades que tiene el chile, ¿no? Son anticancerígenos, los betacarotenos, la vitamina B, la A. Y su proteína con el pollito. Y su proteína. Y el quesito, bien ahí. Y luego de ahí, a correr. O antes. O al revés. Mejor al revés, ¿no? ¿Para qué? Mejor al revés, ¿no? Mejor que yo. Y correr con la panza llena no está tan... No. No es tan buena idea. No se los recomiendo. Sí, no, mejor al revés. Primero corran y después de la corridita... Sí, porque aparte el ejercicio te despierta el hambre... Durísimo. 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 Vamos a echarle consomé. ¿Tú cuánto te avientas de carrera? Depende. Depende del día, pero... De una hora media. Una hora, sí. Sí, una hora. Por lo general. Sí, no, pues acabas tronado, ¿no? No, y sí te da mucha hambre. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, sí es importante comer algo antes. Pero una cosita. Un poquito como un pre-entreno. Nada más un... Un tentempit. Una media manzana, medio plátano. Una frutita. La cebollita. Nada más para tener la panza llena. Para no ir con el... Hoy tengo hambre, tengo hambre. La falta de energía, ¿no? Exactamente. Cebolla, ajo, sazonador. Y lo que vamos a hacer es que vamos a licuar. Yo ya estoy calentando mi sartén. Y... Ahí está. ¡Oh! Aquí estoy calentando a mi novio. Mi Flavor Stone. Oye, de verdad son unas maravillas. Y tengo que aceptar que ahorita ya Flavor Stone es mi felicidad. Simplemente me fascina, me dan mucha felicidad. Y cocino mucho más rápido con ellos. 100%. Definitivamente es una realidad. ¿A qué se debe esto? Bueno, muy fácil. La gente que no conoce Flavor Stone o que nos está viendo por primera vez. Flavor Stone es esta magnífica batería para cocinar. Son estos sartenes maravillosos. Están hechos con un material que se llama zafiro antederente. La gente que ya lo conoce ya sabe de las maravillas de las que podemos hacer en la cocina, gozar a la hora de cocinar. Y a la hora de, bueno, de limpiar, de lavar, el tiempo que nos vamos a ahorrar, de verdad, el dinero que nos vamos a ahorrar. Es una maravilla por donde le vean. Y como te decía, gracias a este zafiro antederente, que es este material novedosísimo con el que están fabricados estos sartenes, lo que nos da, o la ventaja que nos da, es que cualquier alimento que cocinemos, lo podemos hacer sin la necesidad de utilizar aceite. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice su nombre, es antiadherente y tiene una, nada se le queda pegado. La antiadherencia de estos sartenes, de verdad, es total. Y no es tóxica. No es tóxica. No se desprende, como hay otros sartenes que se desprenden horrible y, pues, al final, acá han sido ya de dos colores y además. Entonces, de verdad, es una maravilla. No se desprende, no es tóxica. Vamos a cocinar mucho más rápido. Se calientan de volada y duran calientes mucho más tiempo. Entonces, por donde le vean, los flavors son una maravilla. Nada más para que vean cómo se calientan, ¿eh? A ver si no brinca. Aguas, aguas, aguas. Está caliente. Sí, claro. Y de verdad, o sea, aquí estamos vaciando la salsa y sigue hirviendo el, bueno, pues, la cal, la consistencia. Ahí está, esto sigue caliente. Y lo beberé frío, ¿eh? Sí, sí, sí. De verdad, es una maravilla. Y mi tapa, aquí está mi tapa, que adoro su válvula de escape. Aquí ya lo saben. De verdad, por donde lo vean, es realmente maravilloso cocinar con estos sartenes. Vamos a mejorar mucho nuestra calidad de vida simplemente por cambiar la manera en la que consumimos los alimentos. Libres de grasa, libres de aceite. De verdad, ayudan muchísimo. O sea, no es necesario cambiar el hábito alimenticio completo. Simplemente se van a dar cuenta lo fácil que es y el cambio, la diferencia que hay. Simplemente dejando de consumir tanta grasa y tanto aceite en el momento de comer y de cocinar. De verdad es una maravilla. Y bueno, lo podemos lograr con este tipo de sartenes que son fabulosos para la cocina. Son fabulosos para la cocina, son fabulosos para la salud, son fabulosos para lavar. Realmente son lo máximo. Y yo quisiera que compartieras con nosotros, pues, con el televidente, ¿no? Que nos está viendo, que está ya interesado en llevarse su Playbestone a casita. ¿Dónde los podemos conseguir? Muy fácil. Lo único que hay que hacer es llamar a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. La llamada es completamente gratis. Llamen, adquieran esta batería, pídanle a los asesores que les conteste, digan que lo están viendo aquí en Sazonarte. ¿Por qué? Porque tenemos un precio exclusivo para la gente que diga que lo está viendo aquí en Sazonarte. Y además, como ya estamos en Diciembre, ya se respira la Navidad y traemos el espíritu navideño, el precio es aún más bajo. De verdad, créanme, hicimos un esfuerzo adicional para traerles esta oferta navideña a toda la gente que quiera comprar estos sartenes que son maravillosos. De verdad, llamen, porque se van a llevar un sartén para saltear. Este sartén que utilizamos el día de hoy para la salsa, que es un sartén un poco más profundo. Y la tapa de vidrio templado con su válvula de escape. Eso se lo van a llevar a un precio de verdad maravilloso. Y todavía más bajo por ser precio navideño. Así que llame ya. Y además, ahí viene lo bueno. Las primeras 50 personas que llamen se van a llevar completamente gratis, sin un peso adicional de nada. Una cacerola Flavor Stone, que es una maravilla, se los juro, para la cocina. La cacerola para cocinar, bueno, podemos meter hasta un pollo allá adentro gigante. O sea, de verdad, tiene un muy buen tamaño esta cacerola. Vamos a poder cocinar absolutamente todo. Ahí está en pantalla, de verdad es divina. Y obviamente las mismas propiedades que los sartenes, afirante adherente, capa superconductora, todo. Se van a llevar esta cacerola completamente gratis. Y además, un recetario con más de 30 recetas para cocinar lo que quieran. Son unas recetas muy buenas para cocinar rápido, saludable. Y además, obviamente, la garantía de por vida, mi Dore, que ofrecemos con esta batería. Así que la gente que quiera cocinar bien y no tener que volver a comprar un sartén nunca más. Ahí está en Flavor Stone ya. Y obviamente nuestra promoción ya especial navideña. ¡Está jable! Paguen con cualquier tipo de tarjeta bancaria y les vamos a dar un regalito de Navidad adicional. ¡Ay! ¡Cascabeles, mi rey! No puede estar mejor. Llámenle a los teléfonos que aparecen en pantalla y llévense este gran regalo porque les va a fascinar. Oye, ¿quieres chilaquil? Sí, por supuesto. Le echo salsita, ¿no? Mira, ya estamos aquí. Por favor, sí, sí. Un poquito de salsita. ¿Qué le echas? Cremita, pollo, este... Sí, sí, todo. Todo. ¿Quieres de todo? Todo aquí. A ver, un poco de pollito. ¿Quieres pollito? Vamos a echarle pollito. Un poco de quesito. A ver, échale más salsa. ¿Así o con más salsita? Pues échale, ¿no? A mí me gustan bañaditos. Bañaditos. Pues échale un poquito más de salsa. ¿Crema? También, sí, ¿cómo no? Mira lo que está aquí fuera de la crema. Y un poquito de crema. ¡Qué maravilla, eh! Ahí están mis reservidos chilaquiles. Pues bien, Eriay. ¿Quieres un cafecito? No, así estoy bien. Se lo sirvo, ¿no? En lo que vamos a un corte. ¡No se vayan! ¡Regresamos! Gracias, güerito. Gracias, Ben, eh. ¡Provecho! Con permiso. Pase usted. Con permiso. ¡Éntrale!